Ante la mayor desocupación laboral entre mujeres que entre hombres, el Servicio Nacional de Empleo hace un llamado a los empresarios para que contraten mujeres. La directora encargada del Servicio Nacional de Empleo, Claudia Jiménez Camacho, nos acompaña para hablar de esta situación. Muy buenas noches. Claudia, buenas noches. Mire las cifras. La ocupación de las mujeres es 47%, la de los hombres 69%. ¿Por qué esa diferencia si se supone que las mujeres tenemos unas habilidades en servicio al cliente, en amabilidad, en presentación personal, que nos harían más apetecidas para cierto tipo de trabajos? Básicamente por dos razones. De cada 10 trabajadores en el país, cuatro somos mujeres. Básicamente porque las mujeres participan en menor proporción que los hombres, principalmente en algunas pequeñas ciudades, y también porque muchos empresarios prefieren contratar hombres que mujeres. ¿Y cuál es entonces el llamado a los empresarios? ¿Convencerlos de que contraten mujeres? ¿Por qué qué? Porque tenemos muchas competencias, porque las mujeres somos muy capaces de desempeñarnos en cualquier cargo, directivo, operario. Hoy en el Servicio Público de Empleo tenemos muchas oportunidades para mujeres. Solamente durante el mes de enero registramos más de 5.300 vacantes exclusivamente para mujeres y debemos seguir abriendo las oportunidades para que cada vez más los empresarios requieran mujeres para ocupar sus vacantes. Señora Camacho, a propósito de que este fin de semana se celebra en los Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo que estamos tan agringados el día de San Valentín, entiendo que esta fecha representa un incremento en la ocupación laboral en Colombia. ¿Qué datos tienen ustedes al respecto? Mira, durante el mes de enero se incrementaron las vacantes para la temporada de San Valentín. Gran parte del incremento de las vacantes que registramos en el Servicio Público de Empleo es porque se reactivan las vacantes para esta temporada. Durante el mes de enero tuvimos 4.000 vacantes exclusivamente para San Valentín, principalmente para supervisores de poscosecha, empacadores y muchas otras vacantes que se generan. Es Claudia Jimena Camacho, directora encargada del Servicio Nacional de Empleo. Muy buenas noches y ojalá que se contraten más mujeres en Colombia.